¿Qué es la legislatura de la legislatura? No sea solamente leer el código sino también interpretarlo, eso es muy importante y que vengan capacitadores así que ya han estudiado algunas cuestiones como por ejemplo el módulo que comienza a dar ahora sobre el derecho de familia, es muy importante porque viene a modificar casi absolutamente lo que se sabía de algunas cuestiones del derecho de familia como el divorcio sin expresión de causa, las uniones convivenciales, la importancia, la inclusión de ese instituto en el nuevo código, bueno todas cuestiones que son muy importantes y sobre las cuales vale la pena capacitarse. Así que rescato la organización de este evento por parte de la legislatura, del profesor Pesati y de la gente que ha estado a cargo del encuentro como Susana Costa, la directora de capacitación y Alejandro Agra responsable del digesto y también la participación del ICAP como instituto capacitador de la Cámara de Diputados de la Nación. Vinieron muchas personas, acudieron a la capacitación y de distintos sectores, no solamente abogados sino vinieron gente que trabaja en familia, con minoridad. Exactamente, eso es lo importante de esto, es un código que permite el acceso no solamente de los abogados sino de todo aquel que tenga interés en las relaciones sociales de los argentinos. Y bueno, como vos bien decís, hay abogados, hay gente que trabaja en la legislatura, hay estudiantes de derecho, hay gente que está en el tema de la minoridad, del derecho de familia, así que bueno, es un grupo nutrido de concurrentes que esperemos aprovechen esta capacitación.